La construcción de una nueva presa Por supuesto el desasolve de la cortina de Rompepicos y la ampliación del canal de Estiague en el río Santa Catarina. Vimos como la cortina de Rompepicos cumplió su función, cumplió su misión en este fenómeno meteorológico, sin embargo va a estar muy asolvado y si no entramos a trabajar rápidamente ahí, pues no va a poder dar el mismo servicio en fenómenos meteorológicos que se puedan presentar en un futuro. También el desasolve de Río Santa Catarina, la construcción de una segunda cortina que estamos planeando en el Cañón de Ballesteros. Hay un número importante de puentes que han sido colapsados en el área metropolitana de Monterrey. Tenemos que reconstruir cuatro puentes sobre el río Santa Catarina y reparar 60 puentes y vados en diferentes municipios del Estado. La rehabilitación de la carretera Laredo, que me informa también que por ahí hay algunas interrupciones. En la carretera le pasaremos al señor secretario, si usted nos lo permite los datos. Tenemos también, como ya lo comenté, la flexibilización de las reglas para operar inmediatamente el fondo metropolitano y el fondo de inversión. Y por supuesto, la operación rápida de los recursos que puedan destinarse a la reconstrucción por parte del fondo natural de desastres naturales.